El sol brilla, los pájaros cantan, un día perfecto para jugar juegos en línea. Oye, ¿qué pasa con la velocidad del internet? Es demasiado lento. Aparentemente un enrutador normal no funciona para mí. Aquí hay algo que me puede ayudar. Lo estaba guardando para una ocasión especial. Vaya, qué velocidad. Ahora puedo jugar normalmente. ¿Qué? ¿Por qué la velocidad de mi internet bajó tan drásticamente? Estoy en medio de una batalla. Ethan, ven aquí ahora mismo. ¿En qué etapa estás? Estamos comenzando a construir su estación de internet personal. Puedes irte. No te decepcionaremos. Va bien hasta ahora. ¿Qué es eso? Es raro. Y mi velocidad de internet es baja otra vez. Voy a revisar qué está mal. Vaya, ¿qué construiría algo así? Aunque puedo adivinar de quién es la culpa. Kayak, tienes que quitar tu torre. Está estorbándole a todos. Incluso tapa el sol. En realidad la necesito. Velo por ti mismo y me entenderás. ¿Con qué quieres sorprenderme? Ya verás. ¡Guau! ¿Un millón de megabit por segundo? Eso es afortunado. Sí, terminaste. Eso es todo. No me distraigas. Yo también quiero jugar esta velocidad. Ya no necesito esto. El pobre Andrew, en cambio, está acostumbrado a jugar sin internet. Cuando no hay dinero, hay que ser feliz con lo que se tiene. He estado con ese dinosaurio durante horas. Probablemente también romperé el récord. Perdí. Espera, ¿quién estableció ese récord increíblemente alto? ¿Cómo es posible? Oh. ¿Así que fuiste tú? Bueno, sí. Hace muchos años. Papá, eres increíble. Una verdadera leyenda. Gracias, hijo. Dime, ¿cómo logras ese resultado? Años de entrenamiento y muchos días sin internet. Aquí tienes, señor. Vaya, una cámara web dorada. Me gusta. Hola, bienvenido a mi transmisión. ¿Quieren verme jugar? Oh, ¿qué tiene de malo la calidad? ¿Qué efecto tan terrible? La gamer Calle definitivamente sabe cómo impresionar a sus espectadores, ya que tiene acceso a las tecnologías más avanzadas. Tengo que verificar todas las configuraciones y luego podemos empezar. Mi transmisión debe ser impresionante. Listo. Hola, queridos. Hola, aquí está el inimitable Andrew. Me alegro de verlos de nuevo en mi transmisión. Lo siento si hay alguna interferencia. A veces puedo ver algunos problemas con el internet. ¿Qué les parece a mis nuevos auriculares? Los hice yo mismo. Por cierto, ¿quieren que haga un videotutorial y les muestre cómo hacer todo con sus propias manos? Sí. Sabía que apoyarían mi idea. Y muchas gracias por los me gusta. Siempre supe que tenía la mejor audiencia. Hijo, ¿qué haces aquí? Solo practicando para mi transmisión en vivo. Se está esforzando tanto. Tengo que hacerlo feliz de alguna manera. Hmm, tengo una idea. Hecho. Oye, ¿qué te parece? Guau, esta es nuestra vieja cámara. Papi, eres un genio. Gracias, finalmente por lo transmitir de verdad. Me alegro de que te guste. Iré a la cocina. Quiero probarla lo antes posible. Hola, ¿pueden verme? Sí, estoy recibiendo comentarios de personas reales. Sí, ¿cómo le quitas este horrible efecto? Gracias por los me gusta y las donaciones. ¿Por qué la calidad es tan mala? No puedo perder. Eso no es justo. Solo un par de millas más. Casi llego. Un gamer rico puede permitirse dispositivos realmente geniales. Pero estos no siempre son la clave para la victoria. Fue culpa del estúpido volante. Oh, ¿el señor Nick ha estado mal humor otra vez? Toma, muy diferente. Creo en ti. El control tampoco funciona bien. Lo siento, toma uno nuevo. Uf, espero que tenga suerte esta vez. ¿Por qué el juego de carreras va tan lento? Este control no es mejor. Tómatelo con calma, pensaré en algo. Intenta usar el teclado. Ah, perdí el juego. Espera, te daré a tu dispositivo. Oh no, ¿ya rompió todo? Necesito una revancha. Josh, ¿estás tratando de defraudarme? Renuncio. Veo al enemigo, lo voy a desarmar ahora. Oye, ¿por qué mi teclado dejó de funcionar? Voy a perder. Eso es lo último que necesito. Tendré que tirarlo. Pero ¿cómo podría tirar algo que ríe desde mi padre? Y que él heredó de su padre. ¿Qué hago? Hijo, ¿por qué estás molesto? El teclado no funciona correctamente. Ya perdió varias partidas por eso. No es nada. Este teclado nos ayudó a mí y a mi padre muchas veces. Simplemente no sabes cómo usarlo correctamente. Todo lo que necesitas es pegamento. ¿Cómo me ayudará eso? ¿No sería más fácil comprar uno nuevo? Sabes que no tenemos nada de dinero. Aquí tienes, está como nuevo. ¿Ahora puedo volver a jugar normalmente? Claro. Gracias, papá. Estaba muy molesto cuando pensé que me iba a quedar sin juegos. Muéstralos a todos quién manda aquí. Por supuesto. Oh, ¿qué? No puede ser. Papá, vuelve. No puedo hacer nada. ¿Por qué? Soy la mejor. Nicole, ayúdame. No te preocupes. Puedes hacerlo. Eres buena en esto. Pero aún así perdí. Incluso los gamers más ricos no pueden evitar perder a veces. ¿Cómo sucedió esto? ¿Y qué has estado haciendo todo este tiempo? Nicole. Oh, estaba a punto de traer tu Puppet. Adelante, golpéalo. No, será mejor que corras. Sé qué hacer. Deja de distraerme. Vaya tensión. Ahora tienes que esconderte. No lo escuches. ¡Pelea! No necesito su consejo. Señor Nick, aquí está su bebida. Gracias, Ned. Oye, ¿qué me perdí? Oh, no, Nick. Ahora será mejor que corras. Arruinaste mi teclado. Ups, qué desastre. Me hiciste perder a este perdedor. ¡Ned! Aquí tienes, señor. Puedes usarlo. No creo que tengas algo así. ¿Y para qué lo necesito? Bueno, yo también puedo hacer eso. Mira, soy tan buena como ustedes. Dame algo de dinero, por favor. ¡Qué olor! Eso es todo. Puedes irte. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Pedir limosna? Te mostraré un truco de teclado hecho a mano. Está listo y funciona. ¿Estás impresionada? Toma, te lo presto. No necesito estos teclados para gente pobre. Ned, tengo mis propios dispositivos. Wow, ¿nos dejas verlo? Yo paso. No debería haber comido esos fideos picantes. Dame mi teclado, por favor. Menos mal que es multiusos. El oro puro siempre me ayuda en situaciones difíciles. Ahora trápalo y toma todas las monedas. Lo haré. Ganaré el primer lugar en este juego y llegaremos al campeonato. Créeme. El enemigo está a la izquierda. Lo golpeé. Oh, sí, ganaste. Todo por nuestra manicura de la suerte. Hace tiempo que no juego Mortal Kombat. No te relajes o yo te ganaré. Bueno, ya veremos eso. ¿Por qué no me llamaron? Yo también quiero jugar. Dame el control. No me distraigas. Ahí tienes. Perdí por tu culpa. En realidad, este juego es solo para dos. ¡Nerd! Tengo una versión exclusiva del juego específicamente para tres personas. ¿Ven? Genial. No sabía que existía algo así. Pero de todas modos, solo tenemos dos controles. Sí, no puedes jugar. ¿Están bromeando? ¿Cómo si eso fuera un problema para mí? Siempre traigo lengota de oro conmigo. Bueno, ¿y qué vas a hacer con él? No me subestimes. Ponte a trabajar. Lo que usted diga, señorita. Listo. Atrapa. Gracias. Entonces, ¿listos para perder? No te tenemos miedo. Habla por ti. Soy una profesional en este juego. Esperen a que acabe con ustedes. Oh, no. Me estoy quedando sin puntos de vida. Tengo que arreglar esta situación de alguna manera. Una poción curativa es exactamente lo que necesito. Ahora puedo seguir luchando. Yo también debería restaurar mi salud. Luchan entre ustedes por ahora, muchachos. Aquí está. La poción curativa más cara. Eso está mucho mejor. La victoria es mía. ¿Qué debo hacer? Yo también quiero sanar. Oh, ¿dos frascos a la vez? Uno es barato. Solo 50 centavos. Y el otro es de... ¿Papá? ¿Qué me dijo al respecto? Es una receta secreta especial creada personalmente por mí. Créeme. Incluso un pequeño sorbo es suficiente para que te recuperes. ¿Cuál debo elegir? Está bien. No quiero arriesgarme. Guardaré la poción de papá para después. Siento una ráfaga de energía. Cuidado. ¿Cuántos puntos de vida recuperaste? ¿Solo uno? ¡Qué perdedor! ¿Ah, sí? Está bien. Todavía me queda la poción de papá. Uf, huele a calcetines viejos. Vaya, ¿qué me está pasando? Es como si no solo tuviera un segundo aire, sino también un tercero. ¿Qué le pasa? Es solo un monstruo. ¿Cómo obtuvo tanta salud? Amigos, se preocupan demasiado. Les voy a ganar de todos modos. Y el ganador del torneo es Andrew. Es tan inesperado y genial. Gracias. Papá, tengo noticias muy importantes para ti. ¿Qué podría ser más importante que mi periódico? Le gané a todos en Mortal Kombat. Vaya, estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Dónde vamos a poner mi premio? Es un trofeo muy hermoso. Ocupará el mejor lugar. Casi pierdo mientras jugábamos, pero tu poción me salvó. Hiciste bien en confiar en mí. Por cierto, ven conmigo. Quiero mostrarte algo. ¿Este chico guapo te recuerda a alguien? ¿El mejor jugador? ¿Entonces serás un jugador profesional? ¿Entonces todos esos trofeos son tuyos? Sí, y ahora es tu turno de ser el mejor. Lo harás muy bien. Eres igual a mí. Te prometo que no te decepcionaré. De hecho, te voy a superar. Será el mejor en todos los juegos. No lo dudo. No lo dudo.